Hola, estamos en un nuevo bloque de trabajo de lucha. En este caso trajimos como tema principal el desplazamiento lateral. Siempre trabajando como en una clase, de lo más general a lo más específico. Así que comencemos con el trabajo. Comenzamos saliendo de la línea de ataque hacia nuestro frente. Puede ser con la pierna de atrás o de adelante. Continuamos con el desplazamiento siempre hacia nuestro frente y le sumamos una técnica de patada. Le sumamos la presión y dificultad del compañero debiendo esquivar para luego patear en ángulo. Realizamos la secuencia de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de lucha del trabajo realizado anteriormente. Continuamos con el mismo desplazamiento, pero ahora realizamos la técnica de una manera ofensiva. de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de la línea de ataque hacia nuestro frente. Real de la línea de ataque hacia nuestro frente. Seguimos con el mismo trabajo pero esquivando un posible ataque estático por último uno espera para poder frenarlo con patada lateral y el otro lo resuelve con el ejercicio que realizamos anteriormente mostrando la aplicación de la secuencia de una manera real y 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 Bueno, espero que les haya gustado Que les haya sido de utilidad No se olviden de seguirnos Por las redes sociales Nos encuentran con Bater Sur Y en nuestro canal de Youtube De suscribirse, activar la campanita Así que...